Son las palabras de Jorge Briceño, un venezolano que ha recorrido miles de kilómetros con una sola pierna y muletas y que llegó a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos en busca de una prótesis y empleo. A pesar de enfrentarse a obstáculos como la barricada de alambre de navajas del gobernador de Texas, Greg Abbott, Jorge está decidido a continuar su travesía. Durante su viaje de cuatro meses desde Venezuela, Jorge caminó largas distancias, incluso atravesando selvas y superando dificultades extremas. Su historia refleja el dramático éxodo venezolano en México, donde casi uno de cada cuatro migrantes irregulares proviene de Venezuela, según datos oficiales. Briceño relata las dificultades en su país natal, donde la situación económica y política lo obligaron a abandonar todo en búsqueda de una vida mejor. Su mayor dolor es dejar a sus hijos y enfrentarse a la falta de alimentos, refugios y condiciones básicas de vida durante su travesía. A pesar de su discapacidad, Jorge no pierde la fe y la determinación de alcanzar su meta. Organizaciones como Avara en Ciudad Juárez están preparadas para ayudar a personas con discapacidad o lesiones en su camino hacia Estados Unidos, brindándoles apoyo y esperanza en su búsqueda de una vida mejor.